...y que incluso estaban estudiando la posibilidad de cobrar las penalizaciones. No sé al final qué ha quedado todo aquello. Bueno, ahora le va a dar información a la concejala de la segunda parte, pero la primera, no lo dudé. Se resolvió el contrato con la empresa de servicios el mismo día y se tardó unos días más en resolver el contrato de seguridad que venía también vinculado a esta empresa porque no encontrábamos quién la sustituyera. Pero el mismo día que en Comerlo, bien, antes, antes de que se encontrara ya la empresa que retomó los servicios de seguridad, restitimos el contrato de vigilancia y fue a través de policía local quien se hacía la labor de vigilancia pasando por el paseo de la unidad frecuentemente durante la noche. La iniciativa se tomó en el momento, al día siguiente, bueno, no, esto fue por la noche, al día siguiente se restituyó el contrato con la empresa de servicios y ahora digo que tardó unos días más en el de seguridad hasta que tomamos decisiones. Tengo la duda. ¿Y sobre esas posibles sanciones? Sí, lo que es, ayer nos reunimos con la empresa y se llevó en acuerdo para hacer una baja de las facturas que había presentado. ¿Y cuánto? No lo recuerdo, lo mismo, le quiero dar información porque no lo recuerdo. Evidentemente esto era una situación que yo creo que era normal que se negociara con la empresa porque el servicio no había sido el que se había contratado y se había cortado el periodo de trabajo que tenía que hacer, por tanto era lo cual que se redujera la cifra. Gracias. 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 Gracias.